Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy, Mari? Ya os he contado que Lidl está sacando calendarios de Adviento una barbaridad. En su publicidad dice que 64, pero muchos de ellos son de chocolates, de Milka, de Kinder Sorpresa, de Lindt, de Merci, un montón de marcas. Pero luego ha sacado también calendarios de belleza, de hombre, de mujer, el de spa, me parece que ya habréis visto alguno por aquí por el canal. Y os voy a enseñar hoy el calendario de hombre que ha sacado, como veis es de la marca 100. Y este calendario, bueno mirad como es por aquí adelante y luego por atrás se presenta así, está con una funda para que en el supermercado la gente no pueda abrirlo. Y este tiene un precio de 16 euros, bueno 17, lo que vienen a ser casi 17 euros. Y me parece una maravilla. No sé si en España van a sacar, igual algunos sacan yo creo, yo tengo la esperanza de que saquen alguno. Tantos como aquí no, pero alguno yo creo que sacarán. Bueno, al abrir la banderola, ya veis, se queda el calendario con los agujeritos, así tal cual. Y vamos a ver, voy a colocar una de las estanterías estas, voy a colocar una de estas estanterías para ir colocando los productos. Para que podáis verlos, para que podáis verlos todos. Vamos a ver, vamos a ir por el primer producto. ¿Dónde está el número uno? Ya empezamos, ya sabéis la canción, ya os la sabéis. ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde está el número uno? Aquí, Juan. Yo estaba leyendo y hay muchos que vienen en inglés y otros vienen con número, con número, número. Pero otros viene el número en inglés. Para mí, perfecto. Esto lo hacen para que yo vaya, vaya adaptándome, adaptándome, aprendiendo. Lo hacen por mí. Bien, el primer producto que viene es un gel de ducha, que es también peeling, de 30 mililitros, y nos dice que tiene carbón activo. Pues muy bien, el primer producto ya me gusta. Me gusta porque, Manolo, gel de ducha utiliza. Si le cuento lo del carbón activo y todo esto, le va a parecer también bien y lo va a utilizar. Así que guay. El número dos, vamos a ver. Una botellita, una botellita, una botellita, ah, mira, de gel de ducha, que es calmante, dicen. Son 50 mililitros y a ver qué tal huele. Ay, que se me cae. Huele muy bien, muy fresquito. Esto me parece una maravilla, estos calendarios, por estos precios. Una maravilla. Número tres. Ay, aquí se ha caído algún, se ha salido del lado de al lado un producto, pero ya lo he vuelto a meter. A ver, el número tres viene un bálsamo para cuidar la barba. También de 50 mililitros. Todos los productos son veganos, por cierto. A ver, estos los de barba los voy a poner ahí, para que no, para saber luego cada cosa para qué es. Ese de barba le va a caer a una de mi trabajo, que su marido tiene barba, y para ella va a ser. Siguiente producto, un champú con café, con cofeína. Qué bien. Este igual hasta lo uso yo, mira. 50 mililitros y muy bien. Para un cabello con volumen y sano. O sea, para aportar volumen. ¿Di dónde estás, número cinco? ¿Ya me salta uno? No. Número cinco, número cinco. Aquí, el día de antes de San Nicolaos, o sea, la noche donde los niños... Aquí está, aquí se me ha caído uno, un producto. O se ha caído o no viene, no lo sé. Oh, mamá, cómo me falta un producto, verás tú. Verás tú. Número seis. Ya veremos luego, a ver si aparece. Número seis, número seis. Ah, por cierto, en otro calendario me ha faltado un producto. Es que, bueno, os digo, en un calendario de calcetines, que no sé si lo habré hecho público ya el vídeo, porque como tengo tantas cosas y aparecen tantas cosas todos los días, pues ya no sé en qué orden los voy poniendo públicos. Número seis, seis, seis. El 79, el 6. Jolín. Número seis. Sixteen tampoco. Twenty one, twenty one. Aquí, joder, donde pone ho, ho, ho. A ver. Si ho, 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 ho no dice San Nicolaos. Pero bueno, estos se lo han sacado de la barba. El, el, el ho, 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 ho. ¡Ah! A ver. Ahora. Bien. En el número seis viene una crema de día hidratante con, con Q10. Con provitamina Q10. Treinta mililitros. Muy bien. Número siete. Tre, 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 tre. Aquí. A ver. Otra botellita. Y esta es de tónico, de tónico para el pelo, para el cabello. Y nos dice también que es para, para hacer el cabello más, más fuerte y para estimular el crecimiento. Bueno, para estimular el cambio de cabello, dice exactamente. Número ocho. Mm, 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 mm. Y no lo veía. O sea, como si viniera pequeño. Ahí no tengo excusa, que viene en inglés o algo de eso. O que viene escondido el número. A ver. Aquí. Número ocho. Una, una crema de día hidratante con, con cafeína. De treinta mililitros. Qué, qué, qué pasada. Me parece una pasada. ¿Qué queréis que os diga? Número nueve. Habéis visto que cuando yo os decía, hay muchos calendarios, quedan muchos. Os lo llevo avisando desde agosto. Y no miento, yo no miento. No me gusta mentir, no miento. Siguiente, una pasta de dientes. Y es una, una pasta de dientes con carbón activo. Ah, pues mira, guay. Será de estas negras. A ver, me imagino que vendrá sellada. Pero no lo sé. No, no viene sellada. Y si es de esas negras, ¿veis? Ay. A ver cómo huele. Pero huele a menta. La menta que alimenta. Ah, muy bien. Una pastita de dientes. Muy bien. Número diez. ¿Dónde estás corazón? Aquí. Ah, bueno. No es muy difícil este inglés, ¿eh? Ah, mirad. Un cacao. Un cacao en tamaño original, además. Si lo consigo sacar, lo podréis ver. Aquí. Un cacao. O sea, un bálsamo labial. Sin más. El típico bálsamo labial, pero guay. Muy bien. Y este pone algo... Nada, nos dice que es un cuidado labial... Cuidado labial... Clásico. Clásico. Número nueve diez. El número once. ¿Dónde estás? Verás tú. ¿Cómo empecemos ahora con los números en inglés? Echteen, no. Creo que no. Vaya. Once, once, once. No, creo que vienen pocos números en inglés. O sea, pocos. Oye, que no lo encuentro. Lo he abierto ya el once y por eso no lo encuentro. No. ¡Ay! Aquí tengo el doce. Pero el once no lo veo. ¿Eh? Twenty one tampoco. Aquí. ¡Ay! Donde el hombre de la barba. ¡Bum! A ver. Tenía por aquí un útil. Un utensilio para ver mejor los calendarios. A ver. Que es el mismo que utilicé el año pasado. Que el otro día. Estos para hacerme las uñas. Y el otro día al cortarme las uñas y me las estaba haciendo y apareció. Digo, ahí va. Esto es lo de los calendarios. Y para aquí que me lo he traído. En el número once viene un... Como una gomina. Sí, una gomina de 30 mililitros. Todo de la marca 100, como podéis ver. Hay muchos productos. Si os fijáis, mogollón de productos para el cabello. Muchos. Once. Número doce. Twelve. Twelve. Ese me lo he sabido, pero vaya, como me lo podían. Vamos a ver. Aquí un... Un... No, no, no. Un... Un serum. Lo que viene a ser... Un serum de 5 mililitros. No, muestresa. Sí. Para matificar la piel. Bien. De 5 mililitros. Muy bien. A ver. ¿Cómo pongo yo aquí? Aquí al undergar. Número, 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 número. Trece. ¿Dónde estás, corazón? Que oigo tú palpitar aquí abajo. Pues, a ver. Porque a mí hacer calendarios de hombre me parece bastante más complicado que los de mujer. Las mujeres tenemos muchas más opciones. Yo creo que se hacen muchas más cosas orientadas a las mujeres. Aunque luego podamos utilizar todos, todo. Creo que a la hora de hacer productos hay más para mujer. Una crema de día para pieles sensibles que nos dice que hidrata durante 24 horas y son 30 mililitros. Y todo es vegano. Repito. Todo vegano. Bien. Número 14. ¿Dónde estás, 14? ¿Dónde estás, 14? Aquí. Ponen con el Lidl. Me parece una maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Un gel de ducha. De 50 mililitros. Que tiene... Es para activar. Y nos dice que tiene aroma a menta. Y sí. Huele muy bien. No mienten. No mienten. Huele a menta. Que alimentan. Aquí los geles atrás. Que esos le van a caer a Manolo para su taquilla. Para... Que tiene un montón de botecicos que le voy dando y le vienen muy bien. Número 15. Aquí. Este tipo de botecillos para hacer viajes y así. La verdad que vienen muy bien. Sí. Un aftershave. Un bálsamo aftershave. Que es para pieles sensibles. Guay. De 30 mililitros. Muy bien. Este le va a gustar también a Manolo. Número 14. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Qué oigo tú? ¿El 13 le he abierto? Sí. Número 14 también le he abierto. El 15. Nada más a poner el 15. Y ya lo que me hace falta. Que encima busque números que ya los he hecho. Two, three, four, five. One, two, three, four, five. Five. A ver. Five. 21, 20, 16. No me habré confundido. ¿El 15, 15, 15? No. Sí. Claro. Es que ya lo he abierto. El 16. Otra botellita. Y en esta es un gel de ducha energizante. Otro gel de ducha energizante. De 50 mililitros. Me huele muy bien también. Huele más suavecito que los otros. Que los verdes. Así que guay. Es que barbaridad. Por favor. 17. 17. 17. A ver qué se me cae el cartón. Y me va a faltar un producto. O sea, como os lo cuento. Un gel de ducha. También refrescante. Ay. Me gusta más el aroma del anterior. Sí. Ay, me ha echado. Menos mal que tengo aquí toallitas. Pero sí. Me gusta más el aroma del anterior. Ay, voy a poner este aquí. Número 10 y 17. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hei-Ching? No. O el 17 ya lo he abierto. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a ir a por el 18. A por el 18. Porque creo que lo he abierto ya el 17. Ya sabéis. Todos los calendarios me pierde. Eh, no me digas que faltan dos productos. Me falta también el... Eh. ¿Cómo os lo cuento? Pues voy a ir a reclamar al Lidl. Y luego voy a buscar lo que falta. A ver. En el 5 tenía que venir... Ah, 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 ah. El número 5. Una máscara con carbón activo. Y en el número 18. Una máscara con... Eh... Intensa. A ver si luego aparece. Pero vaya... Por ahora no están. Eh, nointín, 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 pues voy a reclamar, vaya, lo sabe Dios, creo que no he tirado el ticket ¡Hala, qué mala leche me da! ¡Qué mala leche! Muy mala El diecinueve viene un hal de ducha, un tres en uno, para cuerpo, cuerpo cara y pelo Un completo, un completito, para salir corriendo, para dártelo y salir corriendo Para tenerlo todo en una cuando tienes cosa, ah, mirar dónde están las máscaras, mirar, mirar Han aparecido bien, menos mal, ya me estaba, oh, no me gusta nada tener luego que reclamar y esas cosas Además, hubiera tenido que ir con el vídeo y un rollo Eh, una máscara de ocho mililitros de carbón activo, por un lado Y una máscara hidratante, eh, eh, sin más, de ocho mililitros también Guay, bien, hay como, mirar, me alegro más de las, de que hayan aparecido más que por las máscaras en sí Porque si no aparecen ya me veo la necesidad de Si no reclamo es como si me hubieran reído de mí y me da muy mala leche Número 20 De cinco mililitritos, un contorno de ojos Qué guay Nos dice que es, tatatata, que se hidrata, hidrata intensamente y relaja Qué guay Oye Pues nada que decir por ahora Solamente que está muy bien por ahora Me parece una, para suscribirse Eso tenía que decir que luego se me olvida y no se me olvida, se me olvida Y suscribirse y compartir y mirar qué cosas veis de los calendarios que os enteréis De lo que hace Lidl en Alemania y espero que hagan en España Si no es este año que sea el que viene porque Mari Increíble documento, está muy bien 21 Joder, es que deberían de hacer en España Ojalá, ojalá, ojalá 21 Una crema, ah, mirad qué cosa más No sé, no lo entiendo muy bien Una crema de manos, pero es solo de 5 mililitros Que por un lado, para mí, que estoy harta de cremas de manos Me parece bien que sea pequeña y hasta luego Lucas para llevar en el bolso Pero por otro lado, en un calendario de hombre Que normalmente, por clásica, por clásica O sea, normalmente se supone que tienen trabajos más manuales No es mi caso, porque Manolo y yo trabajamos los dos en lo mismo, en panadería Pero crema de manos, normalmente se pone en los calendarios de hombre Tamaño original, grande Pero bueno, sin más, una de 5 mililitros Bien Que contiene glicerina Y es de una cosa que no sé lo que es Y además está tan chiquitín Que ni me voy a volver loca leyéndolo Porque eso Suscribiros, compartir Para que el mundo se entere de todas las cosas Y para que podáis reclamar en España Reclamar y decirles Oye, ¿por qué aquí en España no nos llegan las cosas que hay en Alemania de calendario? Es decir, en el Lidl Escribirles cartas, emails y cosas de esas Para que se hagan cargo Que os enteréis que tenéis información de las cosas que hay en Alemania Y que también tenéis derecho Que los euros valen lo mismo allí que aquí O sea, que tenéis derecho Claro Un gel de ducha, otro gel de ducha Y este no, también es con carbón activo Y nos dice que limpia, aclara Y limpia los poros Guay Muy bien De 30 mililitros Hoy Manolo ¿Qué de geles? Te van a caer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete geles Así como para empezar eso Ahora mismo se lo voy a colocar en una bolsica Para que se lo lleve hoy al trabajo Número 23 A un gel Un hidroalcohólico Ne, 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 ne ¿Nos pone de algún aroma especial? No, nos dice que es tu gold Tu gold A ver Huele muy bien Huele a alcohol un poco Pero huele a A colonia de niños De 50 mililitros Y es también vegano Qué guay Sin microplásticos ¿Qué? Qué bien ¿El resto de los productos pone también lo de sin microplásticos? Sí Ponen todos que son sin microplásticos Guay ¿Sí en este? ¿Ve? Sí No ponen todos No me había dado cuenta Pero sí Guay Y vamos por el 22, 23 Ya Por el último ya Tía, 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 tía Tía Merry Christmas Eso Merry Christmas Un champú eneficante Con, eh Qué guay Con aceite de aguacate Qué guay Me gusta Me gusta Huele muy bien ¿Qué os parece la broma? ¿Habéis visto qué pasada? Qué barbaridad Esta es una tag de crema Hasta la pongo adelante Me parece una pasada O sea, tiene de todo Desde máscaras, gel hidroalcohólico, champús, geles, ya veis, dos, cuatro, seis, ocho geles, champús, varios, gomina, a ver champús lleva uno, dos, dos champús, after-say, crema de día, serum, contorno de ojos, creo que está muy bien Hacen unos calendarios que te mueres, por 16 euros, 17 euros, como os queráis Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que espero que os lleguen allí también calendarios de Lidl y si no ya sabéis que os los puedo enviar yo desde aquí Pero bueno, sí, igual no merece la pena, pero juntando con algún otro, para qué entrar en el paquete Estaros muy bien, muchas gracias por todo y que tengáis un buen día ¡Harrulí!